Siguiendo las recomendaciones sanitarias y velando por la seguridad de clientes y trabajadores, Hipermercado Leclerc, sus supermercados en ciudad y su gasolinera, a partir del 24 de marzo y hasta nuevo aviso, cerrarán a las 8 de la tarde. También, pensando en las personas de más riesgo, se dará prioridad de compra a mayores de 65 años, de 11 a 12 de la mañana. Gracias por respetar las normas. Entre todos, lo conseguiremos. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Ha abierto el periodo de presentación de la campaña de la renta. Te atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 o en el correo electrónico info arroba zapata garcía asesores punto es. Gracias. 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 Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Gracias. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuestos sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.